Jugadas en donde se asoció, en una terminó con un centro, en otra con un remate a portería, pero es un futbolista que Pumas necesita de cara al futuro. La orden de Víctor Alfonso Cáceres, acá en el encanto, Club Universidad Nacional, los Pumas, le metieron 4 a Mazatlán y por ahora, y solo por ahora, están en puestos de play-in, lo ganaron los Pumas, 0-4 en Mazatlán, Sinaloa. Hay satisfacción en el sacrificio, en derramar sangre, sudor y cervezas. Darlo todo por tu equipo, vale cada gota. Modelo, elaborada para fanáticos, con un espíritu luchador. A nombre de Daniel Velasco en la cancha, Rafael Puente, Emanuel Villa en los comentarios, soy Antonio Gómez Luna, acá levantamos el telón de la jornada 14 del sábado futbolero, ¡No se mueva! A continuación, desde la frontera, Xolos contra Necaxa. Gracias, buenas noches. Continúa la emoción de la fecha 14 en TUDN. Los Xolos se han resignado a pagar la multa del cociente, pero aún tienen la esperanza de conseguir su primer triunfo en el torneo. Los de Miguel Herrera reciben a los rayos que sueñan con la clasificación directa, a la fiesta grande, y de paso sumar su sexto partido, sin conocer la derrota en duelos directos con la jauría. Es de la frontera, Tijuana ante Necaxa, a continuación. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la frontera. Los Xolos de Tijuana, sin triunfo en este torneo, reciben al Necaxa, ubicado en este momento en posición de play-in, y con posibilidad de acceder directo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Junto a don Enrique Borja, a Enrique, el perro Bermúdez, a Dani Schwartz, a José Luis López Salido. Bienvenidos, Tijuana contra Necaxa, a continuación. Un gran juego es aún mejor con un gran sabor. El Boneless Meal Deal de Wingstop. Viene con 20 alitas, 4 deliciosos sabores, y papas fritas grandes por solo $16.99. Suficiente para durar hasta el tiempo extra. Pide el tuyo en wingstop.com. Aquí estamos.